La cuarta edición del Festival 23700, en esta ocasión la temática es Make Art, Not War, Hace el Arte y no la Guerra. Sin querer ha coincidido con los desagradables acontecimientos que ya todos conocemos. Queríamos aportar con esta temática un mensaje diverso, desde las trincheras artísticas y creativas de nuestro proyecto, pues dar un mensaje y un reclamo para un mundo mejor. Creemos que es importante decirlo y transmitirlo como mejor sabemos hacerlo, que es con arte. En este año tenemos ocho invitados, cuatro de ellos vienen de fuera, otros cuatro son locales, de aquí de Andalucía, por decirlo así. Y bueno, la temática será una temática englobada a lo que es esta temática de hacer la paz y no la guerra. Y bueno, los artistas son Belin, Bosca, Dan Ferrer, Digital Does, Smuk One, Guam, María Day y Dan Ferrer. Perdón, que tengo que mirarlo. Son artistas, bueno, que por un lado nos encantó toda su temática artística, porque por un lado nos transportan a un área figurativa, pero también por otro lado nos transportan a interpretar el arte de una manera distinta. Es verdad que en los festivales pasados hemos trabajado solamente la figuración. En este año queremos meter algo más dinámico y algo más contemporáneo, como es el ejemplo de Digital Does, que es uno de los referentes más grandes a nivel europeo de letras. Sin embargo, él ha llevado toda esta temática grafitera, por decirlo así, a un nivel mucho más allá. Es reclamado por las galerías y los festivales más importantes del mundo. Y para nosotros es un honor recibirlo, al igual que Smuk One, que es de Londres. Y bueno, él es otro de los grandes maestros de la figuración realista de la Escuela de Belin. Y bueno, estamos súper, súper emocionados de recibirlos y de que conozcan nuestra ciudad, porque además, eso no es muy importante mencionar que no solamente queremos transformar el entorno urbano, sino además queremos, a través de las redes sociales y de la comunicación de estos grandes artistas internacionales, el mundo conozca la ciudad que es Linares, que es una ciudad acogedora, que es una ciudad llena de cultura. Y bueno, estamos preparándonos para recibir no solamente a los artistas, sino también a todo el voluntariado y a todos los visitantes que están deseosos de ver los procesos creativos. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a Karina y a Belin, que no nos puede acompañar. Diputación Provincial, como no puede ser de otra forma, queríamos también apoyar en esta cuarta edición al evento. Creemos que es importante que este festival sea apoyado no solo con esta posición que muchas veces tienen las administraciones, que es la de apoyar vía subvención, sino también con hechos y estando aquí presentes en la presentación. Son 18.000 euros los que en esta edición Diputación Provincial va a poner en el festival, y no solo por el apoyo de la visualización de la cultura, que ya lo hacen muy bien desde Rampa, y creo que están haciendo un muy buen trabajo, sino también por la visualización de Linares como localidad. Creemos que tenemos una pinacoteca ya a lo largo de todo el casco urbano, una pinacoteca urbana que es digna de admirar y es un reclamo turístico. Por eso, desde el área de cultura y deporte de la Diputación Provincial, se ha estimado que la continuidad con el proyecto y en esta cuarta edición, no podíamos dejarla aparte, es necesaria y creemos que es importante que la Administración estemos de lado de la cultura, como estamos haciendo en este evento, en esta presentación con Rampa. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradecer a los medios de comunicación por acompañarnos hoy. También, cómo no, agradecer a Karina y al colectivo de Rampa Pro por invitarnos a su casa. La verdad que es una maravilla poder atender hoy aquí, rodeados de tanta arte. Y, bueno, hoy el motivo de presentar el Festival 23700, un festival que ya es la cuarta edición, un festival que se está consolidando en Linares, ya no solo por el trabajo y el esfuerzo que hace Rampa, sino por el esfuerzo tan grande que desde aquí lo quiero recargar de todos los voluntarios linareses en este tipo de eventos. Bueno, cómo no, agradecer a Rampa el esfuerzo que hace año tras año, desde aquí lo que agradece a Karina, que a través de la figura de Belín, porque no puede ser de otra forma, una figura que tenemos aquí en Linares, que pronto, lo he dicho ya en muchas ocasiones y lo seguiré repitiendo, contaremos los libros de historia, de arte, con él, como es Belín. Gracias a él podemos contar con, bueno, la cantidad de artistas que podemos ver este año, en este cartel, artistas de renombre europeo, artistas que son sonados a nivel internacional. Además, en un estilo como es el graffiti, que a la gente joven, que no, en principio hay mucha gente joven, que no se interesa por el arte de cara a los museos, pero mucha gente de mi generación aquí en Linares, cuando empezó a ver a Belín pintada en las calles, nos empezamos a sentir atraídos por el arte y eso es algo que hay que poner siempre en valor, cómo la juventud se puede sentir atraída en el arte a través de personas como Belín. Bueno, además, en este festival, aparte de contar con él, como he dicho, contamos con muchos artistas a nivel europeo, muy importantes y a nivel internacionalmente conocidos. También comentamos con artistas de renombre local, como puede ser Gua. Entonces, desde aquí, simplemente desde el área de juventud, queremos poner en valor la apuesta que estamos haciendo por este festival, porque cada año este festival siga siendo un éxito, como sé de sobra que va a serlo este año, además de cómo distintas áreas del Ayuntamiento de Linares han hecho esfuerzos, como el Área de Cultura y el Área de Juventud, por introducir, por recuperar, introducirlo dentro de este festival, el concurso de graffiti, en donde el Ayuntamiento ha hecho esfuerzos para que esto se lleve a cabo, como no también los esfuerzos para que la organización del festival se lleve a cabo y también para búsqueda de murales y también, como no, prepararlos, dejarlos pintados totalmente de blanco para que los artistas puedan desarrollar y los artistas puedan mostrar esos mensajes tan bonitos que vamos a ver en este festival. Por mi parte, nada, agradecer de Nueva Rampa, agradecer a los voluntarios y agradecer también a Diputación que nos esté acompañando aquí con nosotros en este día. Muchas gracias.